¡Suscríbete! 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 No encuentro el tiempo de perdir No encuentro el fin La fe, la lluvia, tu sangre, el sol Yo siento un recuerdo Y la mitad de un adiós Actúa en mi corazón Gracias 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 ¿Señoritas? ¿Señorita? ¿Qué? Aquí. ¿Esto es un arco? ¿Señoritas? ¿Señoritas? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.